Hola, yo soy Edgar y el día de hoy vamos a ir por la segunda parte de autos, pero ahora van a ser modificados Y obviamente me acuerdo perfectamente que yo dije, el primero que la adivine, le mando un saludo en el próximo video de autos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son los más rápidos del mundo, no puedo entender, no sé si se copian Pero ahora, lo mismo, ¿no? Aquí está el comentario ganador, ahora, el que la tiene, pues le mando un saludo en el video Donde Franklin va por los autos, en esta ocasión no van a ser los más lujosos del mundo, pero van a ser los más modificados de GTA V Así es, son una locura, ya quiero que los vean, pero antes de eso, ya saben que para salir en el próximo video tienen que adivinar los nombres de los autos Aparte, aparte, tienen que dejarle un grandísimo like, un me gusta al video, porque tenemos que llegar a más de 10 mil likes Y aparte, tienes que estar suscrito y sin más que decir, comencemos Es que les voy a decir la verdad, les voy a decir la mera onda Yo, este carro, ya me deshice de él 58 millones de veces y aún sigue aquí Es más, le voy a romper la puerta, le voy a romper Bueno, no pasa nada, no pasa nada, porque el día de hoy vamos a traer los más lujosos, los autos modificados Vamos a traer autos que se van a modificar a un punto que se ven increíbles Tienen white body, tienen prácticamente todo, obviamente pues me voy en bici, ¿no? Porque eso se va a poner un poco rudo Atentos todos Antes de este video, obviamente, me hablaron, me dijeron Ya sabes qué, tenemos la ubicación de 5 autos modificados Por si te interesa, puedes ir por ellos Y dije, amigo, claro que me interesa Es más, pásamelo de una vez Y ahora vamos por la primera víctima Dicen que vive en esta casa Que, por cierto, se está vendiendo A quien le interese, vean Llévenle a Lenny and Betty Imagínense que el número exista Dicen que este carro lo tiene un payaso El dueño es un payaso Vamos a ver qué tan cierto es eso Pero traigo silenciador, ¿ok? Tranquilo, sigilo, 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 sigilo Ok, ahí está Ah, no, 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 no Sí, 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 es un payaso ¡Vámonos, bro! Vámonos, no, no, no le llamas a la policía No le llamas a la policía ¡Corre! Vámonos, vámonos, vámonos Saliendo como rápidos y furiosos O sea, la policía no me sigue Atentos, no quiero llamar la atención Ok, aquí afuera ya nos vamos un poco más tranqui Nos brincamos Ok, ok, todo relax Vean el carro Vayan comentando los nombres O vayan haciendo su lista Recuerden que subo videos a las 11 de la mañana Para que no se las pierdan Diario Y ahora Este carrito por aquí Perfectinho ¡Hombre! Va a quedar increíble ¿Vieron eso? Secha peditos Lo guardamos aquí Mira, así está el otro carro Ah, así me gusta Así me gusta Sí caben, ¿eh? Sí caben Supuestamente el reporte que me pasaron La misión decía que eran 5 Claro que sí Yo puedo con todos Y ahora vamos por el siguiente La verdad Tengo miedo Porque supuestamente En un lugar Se encuentran muchos tipos Así que vamos a ver ¿Qué pedo? Con los tipos que viven por aquí A ver, a ver Aquí está Supuestamente era justamente al ladito De la otra casa No, no La otra casa tenía otra Otra entrada Tenía otra entrada diferente Ok, ok Que nadie se dé cuenta Obviamente esto lo debería hacer de noche ¿No? Pero Pues bueno Lo merita el caso Hasta venimos preparados Camisita roja y todo Ahí está el tipo Vean eso Ahí está Oh, perfecto 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 ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Oh! Atento, atento, atento Otro, otro, otro Va por allá El jefe, el jefe, el jefe El jefe Tengo al jefe, tengo al jefe Eh, corre, corre Correle, brother Vámonos No le quiero hacer nada Ni modo No me dejó alternativa Ahora es el momento de entrar Vámonos Corre No Ah, vámonos No quiero hacerle daño a nadie No quiero hacerle daño a nadie Brother, brother, brother Ahí está Ahí está Te dejo todos los demás lambos Ahí está Corre No manches Está increíble Vean eso Veanlos allá adentro Wow La policía no me sigue Obviamente porque esos autos Son muy, 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 muy lujosos Este me encanta De mis favoritos Vean esto Todo tranquilo La policía Tranquila, tranquila Tranquilón Sin hacer relajo Metemos el lambo por aquí Ah, bueno Ahí está Vean Fresquecito los dos Nos faltan tres autos más Esto se va a salir de control, amigos Ahora el siguiente Ah, ya lo veo Ya lo Eh, ¿qué onda? Eh, ¿cómo se dio cuenta que era yo? Abandono el carro ¿Por qué? Pues ya no lo necesito, hermano Ya no lo necesito Pum, 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 pum Perfecto Fui a entrenar Obviamente La policía no me sigue Excelente, nada Excelente De hecho tengo tiempo Hasta para ¿What? De este lado hasta el volante Wow, qué cool se ve Hay algo que tengo que contarles Y es que tienen que darle like al video Sí, así es Y aparte Estos autos No están al 100% modificados Las fotos que me mandaron a mí No, no, no Eh, los autos se veían de otra forma Increíbles Es una locura Ahorita que Ahorita, ahorita Aguanten Aguanten un poquitín Se los voy a mostrar A detalle Pero primero Tenemos que hacer todo eso, ¿saben? Tenemos que ir a recolectarlos Vámonos Con estilo y todo, papi Con estilo Ahora Pensándolo bien ¿En qué me voy a ir? Eh, ¿qué onda? Un Mini Cooper Bueno, 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 bueno Buenísimo También es de la Tracy ¿O qué onda? O creo que es de Amanda, ¿no? ¿De quién es este? A ver, díganme también ¿De quién es este carro? Hasta el momento llevamos tres carros Eso es bastante importante Supuestamente son cinco Entonces, matemáticas sencillas ¿No? Nos hacen falta Veinte mil likes Digo, dos likes Digo, dos carros Y ahora la policía ni nos sigue No nos hace nada Eso está nice La verdad Eso está muy, muy, muy nice ¡Epa! ¡Epa! Son los hermanos carniceros ¡Uop! ¿Qué onda? Es la popi, bro ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Ay, este está genial Parece el taxi de la Ciudad de México Pero hermanos Adiós, babies ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no! No, ahora sí dos estrellas No lo puedo creer Ah, no, no, no Una, una Tranquilos Es una estrella Bastante fácil de perder Digo yo Claramente ¿Qué onda, Pepe? Pepiño Vamos Un día le voy a regalar un carro a Pepe Y a Toño Toño es el de mi casa, ¿no? Ahí estamos Aquí esperando Relax Tranquilito Mientras tanto Comenta ¿Cuál es el nombre de este auto? También Perfecto Relax Ustedes tranquilos Yo tengo todo bajo control Claro que sí Bro, no le digas dónde es, ¿eh? No le digas dónde es No, esta casa está genial, ¿eh? Imagínense Tranquilo, tranquilo Juan Tranquilo, tranquilo Ahora Tenemos que llevar este carro a mi casa Pero la policía Anda, anda Picuda, ¿eh? ¿Quién está? ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto, perfecto! Lo tenemos Lo metemos al garage No, hombre Está increíble Lo malo es que pegan todos lados Sí, sí Es un problema Debo admitirlo Ya no tengo lugar Ya no tengo lugar ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, a ver Si cabe, ¿no? Si cabe Yo digo Este truco Me lo enseñó a mi abuelita Donde cabe uno Cabe en diez Así que No le intenten En su JT5 Ahí está Ahí está Obviamente Sí, ¿para qué queremos más lugar? Si aquí caben los carros ¡Epa! Nada más que cierre Cierra No cierra ¡Ay, no! A ver, tengo que regresar Obviamente va a cerrar De que cierra Cierra Porque cierra Ahí está ¡Ah! No puedo creerlo Cuatro carros en el mismo lugar No, somos increíbles Somos los mejores Consiguiendo autos Deportivos Modificados Y el último Ese les va a sorprender Dicen que tiene mucha seguridad No sé qué tan cierto sea Los demás tipos Ha sido algo fácil ¿Saben? Me imagino Que cuando son autos Super, ultra, mega Deportivos Exóticos Ahí sí ponen mucha seguridad Y ustedes lo han visto En los anteriores videos Donde Michael, Trevor y Frankin Han ido por super autos No la vieron nada fácil Y el día de hoy Siendo sinceros La verdad Está súper fácil Conseguir los autos Y el que viene Ese dicen que está muy cool No sé qué tan cierto sea Atentos Porque puede pasar Cualquier cosita A ver, a ver, a ver Tal vez ni se dan cuenta Miren eso Miren eso Ok, no se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Por allá tienen otro Al parecer están tomando fotos Pero vengo en paz Vengo en paz ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me llevo este Me lo llevo Me lo llevo Es un mini cooper Vean ¡Way! ¡Pega en todos lados! ¡No! ¡Venga! Está bien bajito Vean Ya me quedé sin facia ¡YOLO! ¡Vámonos! ¡Ya! La policía no me siguió Eso es de aplaudirse Eso es de aplaudirse Fue un trabajo limpio Un trabajo profesional En GTA V Ustedes no lo hagan Es malo Y nunca se les ocurra Ni siquiera 10 centavos Así que Es malo Es lo único que puedo decir No lo hagan Los tenemos Los voy a sacar Para enseñárselos Ya modificados Los ven acá Al 100% Pero el primero Es el mini cooper Que este carro Hermano Está muy bajito Pega en todos lados Vean eso ¡Oh! ¡Es de carreras! ¡Es de carreras! ¡Oh! Ok, ok Interesante Sacamos el otro carro Que no voy a decir nombres Porque ustedes tienen que anotarlo Recuerden Creo que estos dos Y el de allá El blanquito Mis favoritos ¿Eh? Mis favoritos Pero más El que está en la cochera Y el blanco Y luego le sigue este Que está aquí Así que Este es en orden De los carros ¿Cuál sería su orden De ustedes? A ver ¿Cuál elegirían primero? Nada más que este Permítame un segundo Por favor Este no se ve tan chido Lo dejamos por aquí Sin problema Sin problema Bienvenidos Al nuevo garage De Michael No Es una maravilla Y aún falta Modificarlos Pero miren Mi favorito Número uno Número dos Número tres Número cuatro Y número cinco El Mini Cooper Dicen que es muy divertido De manejar No sé de qué tan cierto Sea eso Pero así Así están en este orden Los carros Que a mí más me gustan Pero ahora Creo que es el momento Y el toque De este video Es modificarlos Que se vean Increíbles Están listos Para ver los carros Porque yo sí En tres Dos Uno Ahora No manches Vean este Nissan GTR Wow El color Está increíble ¿Qué opinan ustedes? Vean esto No, 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 no Ahora Lamborghini Wow Whitebody Por acá atrás Tenemos esta belleza Vean esto hermanos Vean esto Y luego por acá Vean esto ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ey, ey, ey Whitebody No hermano Está increíble Vean esta Vean esta foto Increíble Y por último El Mini Cooper Rosita Que la verdad Es una maravilla Nada Está increíble De carreras Vean todo eso Y este es el nuevo garage De Michael ¿Qué opinan? Dejen en los comentarios Y bueno Si te gustó el video Ya sabes Dale un grandísimo like Suscríbete en este momento Aquí abajito Compártelo con tus amigos Para traer la tercera parte Ahora con el Tito Frankin A ver ¿Qué carros trae él? ¿No? Comenten si quieren que traiga Super, ultra, mega, deportivos Autos lujosos Autos que muy pocas personas tienen ¿Qué les gustaría que trajera El Tito Frankin? Comentenlo Y ahora sí me voy Nos vemos el día de mañana Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!